Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, ya me conoces, tu panita pinceladas, espero que la estés pasando excelente Recuerda que hasta el 15 de diciembre vamos a regalar 8 Kochi, Dagon y también el Drone Seeker Tienes que comentar, en cualquier video de aquí al 15 puedes participar, comentas algo acerca del video, das tu opinión de lo que estemos hablando Y dejas tu idea y tu plataforma, los ganadores los publico después del 15, así que esos premios llegarán después del 15 de diciembre Hoy les voy a hablar de la Magnum, he estado probando este robot porque está muy chido poder revivir demasiadas armas Demasiadas armas viejas que yo ejemplo las daba por perdidas, que nunca las vendí porque tengo una colección en mi cuenta Porque es una cuenta veterana, si te pones a ver hay armas de estos calibres que son mucho mejor Pero le vamos a colocar nosotros el piloto Otto para que podamos hacer daño muy pero muy veloz Vamos a un gameplay, yo ya la probé jugando, tú sabes, haciendo pruebas y al principio sientes que no haces mucho daño Pero cuando el nuclear amplifier comienza a llenarse es cuando comienzas a pegar bastante lindo Y bueno, espero que te guste, estoy usando el drone Kester precisamente para aumentar el daño Y también la velocidad del Dagon, necesitamos tener velocidad, tengo rompeescudos porque la meta en campeón es que todo el mundo tiene escudos No se te olvide de darle like que eso me ayuda muchísimo y si te quieres suscribir al canal, mil gracias Por allí ya tengo los primeros ganadores de los que comentan siempre al principio, por allí ya tengo algunos seleccionados Vamos a ver si lo voy actualizando en la página web con algunos ganadores Entonces estamos probando la Magnum con el piloto Otto Recuerda que estoy regalando este robot hasta el 15 de diciembre En todos los videos tienes chance de participar Como lo haces, dejando ID, plataforma y cualquier comentario acerca del video Quiero mostrar armas viejas que no son muy útiles en campeón hoy en día Pero que ya 6 cambian un poco la cosa Porque bueno, son 6, hacen un daño más decente por así decirlo Acá hay alguien que tiene también un Dagon pero con escopetas Déjame ponerme del otro lado Para tratar de que mi amigo con escopetas haga la mayor cantidad posible de daño Voy a retroceder un pelín porque me quede pegado con una nave, supongo Al principio sientes que no hacen mucho daño las cosas como son No haces mucho daño pero cuando llega a estar al 100% el nuclear amplifier Ya sientes que haces mucho más daño Déjame, uff que no me mando a volar para fuera del mapa Casi me hace volar para el mapa Bueno pero caímos en un lugar bastante bueno porque aquí le puedo seguir haciendo daño Hazlo, quiero hacer daño al bicho este Ok, aquí pudimos darle piso entre todos Y bueno aquí hay alguien campeando, me tengo que esconder Ok Ok, ya aquí ya comienza a pegar duro Comienza a pegar duro el bicho este Las manos, ya comienzan a pegar duro No son tan buenas combinaciones para hacerle frente a los tanques A los tanques no es tan buena la combinación Pero si se defiende, si se defiende Hay que Con este tanque me tengo que ir un pelín hacia atrás porque tiene armas de 500 Entonces, entre más se meta él Más chance tengo de que algún aliado venga y me ayude Creo que es una muy buena combinación esta que tenemos acá Déjame tu opinión, más que todo tu opinión porque Puede ser que yo diga que esté buena pero puede ser que tú la veas como una cagada O en tu liga no funcione ya para nada O sea, son opiniones distintas Todo el mundo ve las cosas de forma distinta Este man se sanó justo, justo cuando estaba aquí Déjame ir para esconderme un pelín Porque siento que hay varios enemigos del otro lado Que nos las están también metiendo Tengo que ayudar al equipo en lo que pueda Más loco Yo había puesto rompeescudo precisamente para tratar de matar a ese bicho Al de meterse Ok La vaina es que tienes que dejar el dedo pegado aquí Prácticamente Este man se va a lanzar en cualquier momento porque ya le van a activar las estancias Ok Aquí se vino alguien, no sé quién Y fíjate lo bien que cargan las naves de soporte Que es algo imprescindible hoy en día en el meta El meta de las naves de soporte O bueno, las naves castrosas Todo lo que tú quieras utilizar Es elección tuya Pero la vaina es que está muy buena esta combinación Yo diría que es la mejor a futuro Quizás la que me vaya a poner yo Uy joder ¿Esto qué es? Lo único que el equipo enemigo pues nos las está metiendo durísimo Las cosas como son, mire que cae esa coja Están encima de las balizas Y mi equipo no ha podido despertar Pero joder Yo estoy haciendo un daño bastante bien Déjame echarme para atrás y ayudar aquí al equipo Yo estoy ayudando Diría que es una combinación de soporte totalmente Le doy soporte a todos los aliados Este man se metió aquí Joder Ahora sí voy a ir un poquito más hacia adelante Para que alguien Pero me voy a ir por este lado Uff, hay un titán de estos que te hacen volar Déjame decirle a alguien que avance Déjame ir por el otro lado ya Porque Aunque yo aquí podría tratar de matar a este bicho ¿No? Pero no, no voy a poder No voy a poder Me voy a echar para atrás Ah, me voy a echar para atrás justamente Pero bueno, no importa Vamos a decir sobrevive Si no mato a estos bichos que están aquí A los lados Yo creo que sí sobreviví Yo creo que sí sobreviví Huye, 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 bro Huye, huye Oh, me lanzaron nada Me lanzaron todo Me lanzaron hasta la suerte No, yo creo que ya no sobreviví Ya porque viene alguien ahí a matarme Y es un Es un bicho de estos Un ocho coche Ok, pero estuvo bastante bien El punto que les quería mostrar ¿No? Aquí se metió otro ocho coche Yo saqué este titán Simplemente para tratársele frente Al titán que vi ¿No? Pero bueno Digamos que Hay alguien aquí también Déjame subirlo Uff, loco Me ha tocado que tirarme El titán Al piso ya Porque Vamos a perder Vamos a perder Brutalmente Ok, este man Podría yo tratar de De ver si puedo Ok, matar a este Antes de tirar al titán Pues lo voy a sacrificar ¿No? Hacia adelante Voy a pelear como Si no hubiese mañana Pues Hacia adelante totalmente Allá hay un titán Yo sé que está ahí Ok Si él me hace volar Yo lo hago volar Si no Ok Vamos a ver si podemos Matarlo Antes que me mate Porque tiene dos aliados Allá con camper Estoy usando Este titán Que no me gusta Gente Porque yo sé Que va a venir Un balance Va a venir un balance Próximamente Es lo más probable Es lo que yo diría Que va a suceder ¿No? Ok Déjame alzar a este Para que no se vaya Y mi amigo Pueda matarlo ¿Sí? Ahora sí tengo que sacar Algo que tenga velocidad Y durabilidad Como esto Voy a tratar de ir Hacia el centro Para que no nos la roben Déjame ver Si puedo Apoyar a mi equipo Mejor Porque al principio Yo estaba operando muy bien Pero las cosas Como son Uf Lo que se me hace Cayó O lo mataron Bueno Esto va a ser Como que una ¿Cómo se llama? Un Si ganamos Va a ser épico La salvada Que nos echamos ¿No? Déjame Si puedo No dejar Que cambie la baliza ¿Sí? Aquí hay uno O sea Nos la estaban metiendo Al principio Brutal O sea Las cosas como son Dije ya Voy a perder Pero joder Ahí como que Cierto aire De que vamos a poder Hacer algo Déjame pelear Aquí en el medio Donarme yo ahí Para que nadie Cambie la baliza ¿No? Joder loco Esto es ¿Cómo es que se llama esto? Una Una salvada ¿No? Se me olvidó Pero está épica La batalla Ojo Está épica Porque comencé Con el Dagon Y ¿Cómo se llaman? Las Magnes Y dije Joder Vamos a perder Ok Me mató Uf Loco Está haciendo un daño Demencial ¿No? Está haciendo un daño Demencial Probar A ver A ver Oh loco O sea que ganamos O perdimos Oh loco Esta batalla Estuvo muy buena O sea mi equipo Dio batalla Hay días que salen Batallas así Hay otras que la gente Se va Y no hay batalla ¿No? Pero esto estuvo Muy buena Joder Y pude probar muy bien Al Dagon Con la Magnum Para que tú te vaciles Mira Ese daño Estoy más que aseguro Que me lo hice Me lo hice con la Magnum Así que está muy bien Quizás me hice un millón Máximo Con el ocho coche Porque Lo saqué Fue al final ¿No? El ocho coche Y el titán Porque realmente No hice un carajo Con los dos ¿No? Medio maté un titán Ahí Digamos que fueron Seis millones Con el Dagon Está bastante bien Está bastante bien Como les digo Es la mejor combinación Free to play Cuando te ganes Un Dagon Entonces Déjame tu opinión Esto estuvo épico ¿Sí o no? No 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 No